A Andrés Paeidar, un ciudadano de Londres, Inglaterra, se encuentra indignado luego de que la policía de su ciudad multara un puesto de limonadas que había armado su menor hija. La niña de cinco años decidió vender limonadas aprovechando un festival se realizó cerca de su vivienda, pero a pocos minutos de iniciar con su venta los agentes irrumpieron en su negocio. Según contó el padre, la niña buscaba una manera de entretenerse durante sus vacaciones de verano. La ayudé a buscar recetas para hacer limonada. Sonaba muy estadounidense, pero la entretenía y con esta experiencia aprendería muchas cosas además podría comprarse el juguete que quería hace tiempo, relató. Todo iba bien, la niña empezó a vender unos cuantos refrescos hasta que llegaron cuatro policías para informarles que tendrían una multa de 150 libras esterlinas, 167 euros, porque su negocio no contaba con permiso. Ante tal hecho la pequeña rompió en llanto lo cual llevó al padre a ir más allá y alzar su voz de protesta. Debido a que la denuncia se volvió viral en las redes sociales, autoridades del Consejo Municipal de la zona emitieron un comunicado donde aseguran que se anulará la multa y que los agentes del orden serán sancionados por no haber utilizado su poder de manera sensata.